Y las autoridades sirias afirman que enfrentan un complot occidental debido a sus posturas antiimperialistas y su intención de garantizar la estabilidad de la región. Según señalan, la guerra política contra esa nación utiliza como herramienta la manipulación mediática. Ante el flujo de informaciones procedentes de Siria, numerosas delegaciones extranjeras optaron por visitar el país para conocer de cerca la realidad de los hechos. Sus testimonios contradicen lo difundido por grandes cadenas de noticias. Hemos visto que se está ejerciendo una manipulación mediática contra Siria por parte de algunos canales a petición de Occidente. La realidad es totalmente diferente de lo que se difunde. Siria enfrenta una guerra política cuya herramienta esencial materializada por la guerra mediática. En base de lo que he visto en el terreno, aseguro que existe mucha falsificación y deformación de los hechos encaminados a debilitar y derrocar a Siria. Algunos canales satelitales transmiten escenas de presuntas torturas, violaciones y asesinatos de civiles a manos de las fuerzas de seguridad. La joven Zaynab Omar al-Husni, que supuestamente fue violada y quemada por agentes del Estado, narra su verdadera historia. Mis hermanos me maltrataban y tuve que huir de la casa. Ver por diferentes canales que la seguridad me había secuestrado, violado y asesinado. Vine a decir la verdad e impugnar las falsas noticias difundidas por los canales satelitales, pues no quiero que me inscriba en el registro civil como muerta estando viva. Sectores del pueblo sirio aseguran mantenerse unidos frente a lo que califican como una guerra mediática sediciosa encaminada a provocar el caos. Queremos que la gente venga a Siria y vea la verdad. Siria es firme y sólida a pesar de la feroz guerra mediática que proyecta desintegrar al país al servicio de la seguridad del ente sionista y de los intereses del occidente. Mientras la dirigencia de Damasco insiste en completar las reformas al Estado y poner fin al derramamiento de sangre que según afirma produjo la manipulación. Hisham Wanous, Telesur, Oriente Medio.